La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante. Vamos, un poquito que se vente, la gavilama. Hola mis cutulos, mis cutulas, mis cachudos, mis cachudas. Es que todo el mundo hoy es cachudo y cachuda. Vos eres cachuda, y vos ni sabes, hijita. Tu madre, tu tía, tu primo, tu abuela, el gasero, la señora de la tienda. Todo el mundo sabe que eres cachuda, pero menos tú. Y si estás aquí, es porque así lo quiso el destino, porque así lo quiso la vida. Porque hoy vas a saber síntomas cuando sabes que ya estás siendo cachuda. Porque los cutulos, se mandan unas cosas para una saber si eres cachuda. Ponte pilas, bienvenida. ¿Eres cachuda cuándo? Cuando el hongo ya dejó de darte las reacciones en el Facebook. Antes se daba, me encanta, me gusta, ahora ni una foto, nada. Y por más sexy que subas, ni bola te para. Ahora, ¿está siendo cachuda cuándo? Cuando ande el hongo, antes del hongo, ni se preocupaba por su forma de ver ni nada. Ah, pero ahora sí, pantaloncito nuevo, camisita bien planchada. Ah, y el perfume, se pone típico todos los hombres. Ch, ch, por si me besa. Ch, ch, por si me desvisto. Ch, ch, por si las moscas. Cutulo este taita virgencita. ¿Está siendo cachuda cuándo? Cuando a vos, le ves en línea toda la noche y ni te escribe. Pero, vos le reclamas, ¿por qué no me escribiste y qué dice? Ah, estás loca. Estaba en la computadora en WhatsApp web. Si te estás identificando, sígueme. Síganme las cachudas. Él es que digo, síganme las buenas. Ya les digo más. Hola, mi corazón. Ya te traje tu hierba. Pero ni sabes, puerco. Hoy día le estoy haciendo de ver a las cachudas. ¿Eres cachuda cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando el hongo ahora ya no come, nomás piste todo. Antes así era. Ahora ha hecho el fitness, yendo al gimnasio. Comiendo frutos secos, cuidando la línea. Qué cutulo. ¿Eres cachuda cuándo? Antes cuándo para hacerse un tiktok. Ahora ya anda haciendo tiktok. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Fiu fiu, mi bebé. Longo viejo y esa cara. Ay, 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 Diosito. Cara y huáscar. Es que alguna ya le anda por ahí, pues, calentándome. Ven, hijita, y te sigo indicando más cosas para saber los síntomas. Si eres o no cachuda. Nos vemos, corazón. Oigan, ¿cierto? ¿Sí sabían cuál es el animal más limpio? ¿La vaca o el cuchi? El cuchi, pues. Es que a la vaca le preguntaron. ¿Cuándo te bañaste? Y la vaca dice hace muuucho tiempo. Y vos, cuchi, dices. Oy, 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 oy. Por eso eres mal limpio. Ya, pilas, venga, venga. Cachudos y cachudas. Estoy aquí donde mis cuchi es de lo mejor la gente de ciudad. Ni sepa. Los que están en Estados Unidos. Es el guinea pig que se llama. ¿Estás haciendo cachuda cuándo? Toma, mijos, come. Cuando el carro sí tiene chuita el hongo. A tus guaguas sí, no les dejan ni que ensucien. Ahí están. No estoy regando el yogur. Las galletas. Recoxa funde. Es caramelo. Ah, pero a los hijos de la otra. Ay, sí. No pasa nada. Ensucien nomás. Es que son buenos para criar hijos ajenos antes que a hijos propios. ¿Estás siendo cachuda cuándo? Te despiertas a las doce de la noche. Y el hongo ha estado bien tapado con la colcha. Chateadito en corto. Vos le ves ahí, ahí ha estado. Ganas de tirarse un pedo al hongo amarillal en la cara. Síganme cachudas y cachudos. Más de ustedes, cutules, a que sepan. Con esto terminamos ya. Celitos tengo de ti. Aquí estoy yendo a amarrar los borregos. Síganme para que aprendan a amarrar los borregos. Si quiera eso, ya que no pudieron amarrar sus cutulos. Torcidas estas también no van para nada. Vamos, vengan. Quita. Tengo miércoles la puesta, no quiere abrirse. ¡Carejo! ¡Vamos, borreguitos! Ven, ven. Ven, vos eres la guía. ¡Sale, cutula! Esta cutula está necia. Disculparon, tan necia, esta cutula. Así de necia como son ustedes y siguen con ese. Caracol, ya viene, se queda en ciudad. Ven, ven. Así se amarra las cutulas, así se hace la toglia. Si quiera eso, aprendan a amarrar. ¿Está haciendo cacho de acuando? Esperará un ratito. ¿Está haciendo cacho de acuando? ¡Eh, los borregos se me han ido acá, borregos, carajo! ¿Está haciendo cacho de acuando? Cuando pone nombres raros en el cedular. Pone Juan el mecánico, Ernesto electricista, pone Manuel el señor gasero. Está haciendo cacho de hijita y vos no sabes. Esperen, los borregos se me escapan. ¡Saca mucho! ¿Está haciendo cacho de acuando? Cuando llega a la casa y pone en modo avión. Y ese longo, ¿cuándo ha volado? Sí, pone en modo avión. Ah, y contesta. De esta manera el cedular. Habla solamente en claves. Sí, no, ya, ya, sí, sí. Ah, no, ok. Y después dice, oye, tengo que irme. Lo que pasa es que mi jefe dice que va a hacer un trabajo. Sábado, 10 de la noche un trabajo. Está haciendo bien, cachuda. Y con esto termina. Hijita, si eso te sirve de consuelo. Igual vos ya te comiste. Lo que van a comer solamente sobras. Vos cuando probaste era anaconda. Ahora, ¿qué? Echocuica está. Chao, cachudos y cachudas. Si me olvidé de algo más, por favor, ya saben. Avísenme. Y también cualquier cosa, acá abajo. ¿Cuál más me olvidé? Y si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Esperen una segunda parte. Posiblemente no. Está haciendo cachuda cuando. Chao, chao. ¿Estás haciendo cachuda cuando? Cuando estás queriendo la segunda parte de este video. Chao, Cotulos.